Los Ángeles Solideros Y siguen los éxitos con publicidades chato allá en Queens, New York Yo no te mentí, en verdad te quise, que sentí que siento algo hermoso Por ti aunque no estemos juntos, ni la distancia ni el tiempo podrán borrar Lo que siento por ti, porque mi sueño es vivir y morir Junto a ti Hoy quisiera decirte, expresarte que fuiste lo más bonito que me pasó Que a pesar de todos nuestros problemas siempre me tendré en mi corazón Hoy quisiera decirte, expresarte que fuiste lo más bonito que me pasó Que a pesar de todos nuestros problemas siempre me tendré en mi corazón Y esto va para mi chiquita Marlene, allá en Adelmonte, de su amorcito Gabriel desde Kansas Y para mi carnal Ismael Galvez, en Tlapa Guerrero, lo dice tu carnal chato Yo no te mentí, en verdad te quise, que sentí que siento algo hermoso Por ti aunque no estemos juntos, ni la distancia ni el tiempo podrán borrar Lo que siento por ti, porque mi sueño es vivir y morir junto a ti Hoy quisiera decirte, expresarte que fuiste lo más bonito que me pasó Que a pesar de todos nuestros problemas siempre me tendré en mi corazón Hoy quisiera decirte, expresarte que fuiste lo más bonito que me pasó Que a pesar de todos nuestros problemas siempre me tendré en mi corazón Y suena la sonido monarca, lo dice tu carnal, ese famoso chato Hasta Mr. Kappa, un quiz New York Hoy quisiera decirte, expresarte que fuiste lo más bonito que me pasó Que a pesar de todos nuestros problemas siempre me tendré en mi corazón Hoy quisiera decirte, expresarte que fuiste lo más bonito que me pasó Que a pesar de todos nuestros problemas siempre me tendré en mi corazón Y para mi princesita Angelina González, allá en Alaca, lo dice tu niño, publicidades chato